En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, su enviado, esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús se apareció a los once y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio a toda la creación. El que cree y se bautice se salvará, el que no crea se condenará, y estos prodigios acompañarán a los que creen. Arrojarán demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas, podrán tomar a las serpientes con sus manos y si beben un veneno mortal, no les hará ningún daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y los curarán. Después de decirles esto, el Señor Jesús fue llevado al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron a predicar por todas partes y el Señor los asistía y confirmaba su palabra con los milagros que la acompañaban. También nosotros hoy día somos enviados por Jesús. Él que ha resucitado nos invita a continuar con su misión, la de ir por todo el mundo anunciando el Evangelio, la de catequizar a tantas personas que no lo conocen, la de regalar los sacramentos e incorporarlos a la iglesia, la de poder seguir esos pasos como Jesús los vivió, de pueblo en pueblo, de casa en casa, para que el Dios que aún no sea conocido, el Dios que todavía no puede ser amado ni seguido, pueda ser en primer lugar anunciado y sobre todo testimoniado por hombres y mujeres que hemos sido primero evangelizados por él. Pidámosle al Señor Jesús que seamos generosos en la respuesta, que ninguno de nosotros postergue esta misión y que cada uno en sus propios ambientes haga lo posible por no claudicar, no callar a Cristo y darlo a conocer. Es la tarea de todo cristiano bautizado. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión hoy de San Marcos les bendiga el Dios que es, Padre, Hijo y Espíritu Santo.